Se ve que sí. Y me fui para el infierno. Porque como el CIS como vos me cansé de darle al heno. Iré a ser muy bueno a pasar el madafuck infierno. No lo entienden. A mí me decían el Kung Fu Fanda. Que se transformaba y hacía quebrar tu banda. Pero lo entienden ahora. Ole campeón. Hey cabeza de huevos. El cielo fue al infierno. Pero por los cuernos. Entendí la rima. Porque es verdad te manda el ático. Ey yo para escribir. Siempre soy maniático. Y para el combate también. Te marca y después te dejo otro corte así. Pero en la 100. Entendés pelado. Te encarnillas el pelo. Entendés. Callea con el anhelo. Ay en esto yo persevero. Tranquilo. Ponete a pensar. Que en la segunda no vas a acotar. Tampoco va a durar. Tu rima es una mierda. Entendés. Vos sos la gente. Pero la gente es verga. En el 12. Porque es todo bien. Y te dispara. Tiempo. Y tu cara que en esto. Ya no aumenta. Y tu cara que en esto. Ya no aumenta. Porque en esto te parte el ego. Entendés. Dice que me tira. Y en la boca le digo fuego. Entendés. Y le salió un calor de estómago. Ay no entendiste. Entonces te digo. Que con la rima yo hago estragos. Entendés. A ver como quedó. Ey. No duras ni aunque vivas en dos. No sé. En esto comparte. Y en tu rima perece. Otra vez que te se ve. Y en tu cara esta shampoo. En el push live. Y ya se ve. De nuevo. Yow. Yow. Y dice así. Jajaja. Muy bueno. Y dice así. Vos veis rimando con mis prover. Que son los mejores vagos. Pero vos dijiste. Que con el rap haces estragos. Es verdad. Y esto que no te lo amago. Vos haces eso. Y yo con mi propio rap. Hago los mejores tragos. No entendiste. Son las técnicas. Que no vas a poder hacer. Quieren réplicas patéticas. Pa' poderte vender. Porque te damos a dar una clínica. Para donar tus órganos. Pero. Un chancho. Esa mierda. Se podría comer. Ni siquiera eso. Ni para recito tóxico. La verdad. Yo vengo rimando. Mis palabras por ahí. Son más que incógnito. O la verdad. Te digo. La verdad. Yo soy testigo. Del castigo. Que le doy a este pobre. Niño insópido. Intrépido. La verdad. Que yo ahora me trepo. De lo que vengo rimando. Mis palabras no son de dos. Son de dos. De dos. Tres. Dos. Dos. Uno. Un regalo. Un regalo. Era todo.